María, dile a mi madre, por favor, que me haga bacalao, que como a ella no le gusta, pues no me lo hace. Mirenchu. Ay, Mirenchu, Mirenchu. Madre de Mirenchu, por favor. Fáilo tú, fáilo tú. Eso digo yo, hazlo tú. Dice que mi madre, ¿para qué? Fáilo tú, ¿no? Hazlo tú, Mirenchu. Ay, Mirenchu. Mirenchu Bartolomé, hazlo tú. Claro, queremos que nos lo hagan todas las mamas.